No, gracias a ustedes por la invitación. Y que estás, este tema está incluido en Trova Blues, ese disco que venís a presentar. Y miren, miren, ¿qué tenemos aquí? A ver, Marianito, ponchame acá. Tenemos el CD recién salidito del horno, que no circula por ningún lado, que recién se va a poner a la venta en el show que va a presentar el viernes que viene Paula en el Alambique. Y nosotros tenemos un CD para que te lleves con los nuevos temas de Paula Ferré en Trova Blues. Mira, lo dejamos acá con el chongo peronista, si la gente ya puede comunicarse, ya está escribiendo un montón de gente. Beatriz de Constitución nos pide el libro de la resistencia peronista. No fue un libro, eran anécdotas sueltas, Betty. No, no, está por escribirse. En cualquier momento deberíamos escribir las min historias de la resistencia peronista. ¿De dónde es, Bea? De Constitución. De Constitución. Andate al Cine Yor el domingo a ver Sinfonía de un Sentimiento, Fabio. Sí. Hay un montón de historias. ¿Sabés qué me contó Fabio Mondoroto y me contó que ella nos escucha todos los viernes que sola cena con nosotros y somos su compañía. ¡Qué lindo! Sí. Hermoso. Un abrazo muy grande, Betty, a todos los que ya nos están escribiendo para llevarse el disco de Paula Ferré, Trova Blues. ¿Cómo es este proyecto que esperas a presentar el viernes? Bueno, es un proyecto que estoy trabajando en él hace tres años y medio, un montón de tiempo, porque soy una trovadora, una cantautora desde hace más de 30 años y tenía ganas de ofrecer algo distinto, unir dos amores que tengo, que es una es la canción, la lírica, la poética de la canción de autor y la forma de cantar el blues, que a mí me gusta mucho, pero a veces cantar blues en castellano hay que buscar mucho para que tenga el contenido que a mí me gusta cantar y decir. Entonces, haciendo esto de unir los amores, tengo la letra y la profundidad de la trova y tengo la forma de cantar y la sonoridad del blues, entonces ahí me cerró por todos lados y empecé a generar este proyecto y a juntar las palabras, porque viste que trova blues es todo pegado, una sola palabra para que lo busquen. Entonces, creo que el resultado fue divino, porque aparte los arreglos son de Adrián Odriozola y quedó hermoso el disco arreglado así, entonces, bueno, con batería, con bajo, con guitarras, es una hermosura para mí, me encanta. Y versionar estas canciones que me han acompañado, también con la esperanza de que alguien que escucha solo blues pueda acercarse a una letra de Víctor Jara, de Violeta Parra, ¿no? Entonces, me pareció que eso era la misión que tenía el disco. El disco. Sí. Además, has grabado mucho con Silvio Rodríguez, también, bueno, gran trovador, la palabra trovador. Sí, bueno, claro, el tema de mi camino siempre ha sido de la mano de la trova, o sea, grabé con Silvio hace dos años, pero, bueno, hace como diez grabé con Teresa, canté con Víctor Heredia, ese es mi camino, y todas mis compañeras de Mujer Trova, que es un movimiento de trovadoras que es fundado en el 2013. Que han venido a los banquinos el año pasado. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, o sea que, digamos, mi camino siempre es del lado de la trova, gracias. Fundé la Casa Museo de la Trova Argentina, en mi casa, en Caseros, o sea, esto fue como una misión que tengo desde mis 18 años, cuando quería formar parte de los, por ejemplo, de los concursos de Sadaik, y había, cuando yo tenía 18, ¿no? Tengo 52, hace algún tiempo. Había cuatro rubros, entonces era folclore, tango, melódico y rock. Y mi música no entraba en ninguno de los cuatro. Dije, voy a defender la canción de autor de acá a mi tumba. Y ahí estoy defendiendo las... Y en contra de la canción de autor, también defendiste la construcción colectiva de la música. Hay una constante en tu carrera de esto de la convocatoria a lo colectivo. Bueno, es que en mi vida como que se juntan las dos cosas. Quiero decir que para mí la canción social, como es el concepto que tengo de la sociedad, y también se junta con que la sociedad es un colectivo y nadie se salva solo, entonces se juntan las dos cosas. Para mí la canción social tiene que ser colectiva, de algún modo, por más que yo cante sola, en algunos casos. Pero siempre estamos construyendo colectivos en Latinoamérica, acá en Argentina con las chicas, con las mujeres trovas, en Latinoamérica con el Dándole Cuerda, con el Canto de Todos. Bueno, entonces se van generando redes que tienen como misión hacer un mundo mejor de lo que lo encontramos cuando llegamos a él. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. Estamos en ese trabajo constante e incansable. Vicente de Feliu decía guerreando por la maravilla. Y bueno, en eso estamos. Hermoso, hermoso. Hermoso ese concepto también en tiempos en los que necesitamos guerrear más que nunca y ser creativos. Hablábamos hace un rato en la columna de Historia también esto de la creatividad y la resistencia, y cómo resistir desde los lugares del amor, de la organización también, pero de los lazos afectivos, de encontrarnos en lugares de encuentro, de abrazo, porque eso es lo que nos sostiene cuando las situaciones externas, si querés, no tan externas, se ponen tan complicadas. Entonces también hay ahí un mensaje de cómo unirse desde la belleza, la belleza de la canción. Totalmente. Ese es el camino. En la Casa Museo de la Trova Argentina pasa eso. La gente viene a un hogar donde se lo trata con lo mismo, de escuchar una canción que habla de un nosotros, que tiene una sensibilidad especial, que vienen amigos y invitados de distintos países, que no se ven en la televisión. Se encuentran en esos lugares íntimos, y bueno, por la Casa Museo de la Trova pasó Cecilia Todd, Rafael Amor, Teresa Parodi, Ignacio Copani, y un montón de mis amigas de Mujer Trova, amigos trovadores del sur, Guajardo, Sicardi, bueno, hace ya siete años que hacemos conciertos en mi casa. Es mi casa, la Casa Museo de la Trova es mi hogar, abro mi casa. Y bueno... También es todo una militancia de vida, abrir la casa de uno para recibir el abrazo de los otros y para dar un hogar. Y el show que vas a presentar el viernes tiene ese tenor también, ¿cómo lo pensaste? Bueno, el tema es que yo no lo pensé, ahora que me lo estás haciendo pensar lo voy a hilar desde ese lugar. Gracias por hacérmelo pensar así. El tema es que me junto con grandes músicos que son amigos. Las chicas que vienen a hacer coros son mis amigas con las que hacemos el concierto de Violeta Parra y de Víctor Jara, que son la Chiqui Ledesma, Carla Janini, Ceci Gauna, unas cantorazas que les dije vengan a divertirse, vengan a pasarla bien, vengan a hacer un coro de blues. Entonces, ¡ay! Vamos a pintarnos la cara de negro. ¿Cumple también? Yo entendí mal. Entonces, juntamos de qué manera eso. El lazo del amor es, bueno, reúno, porque es mi cumple, mi familia, mis amigos. Ah, todo, haces el gran festivo. La fiesta de la música, cantando blues y rockeándola, rockeando, ahora van a escuchar, rockeando a Violeta Parra, por ejemplo. Y bueno, entonces, yo creo que desde ahí es el lugar amoroso, porque no, hace muchos años que yo no genero una distancia entre el escenario y el público. Eso lo he disuelto en mi vida y me hace bien a mí. Entonces, soy la misma que da las clases, la misma que nos juntamos a comer, la misma que canta y que baja y te hace un café. Como es en mi casa muchas veces. Ahora, en el Alambique, que es un lugar que quiero, que es un ciclo que Vero Parodi está hace ocho años gestionando, que es el ciclo La Canción es Urgente, yo me siento como en mi casa. Entonces, también va a pasar lo mismo. La energía es bienvenirlos. Por ejemplo, hace muchos años que yo recibo a la gente cuando llega y la despido cuando se va. Si el lugar no lo permite, por lo menos me voy a la puerta antes que salgan todos y los despido. A mí me gusta eso, me gusta abrazarlos, darles un beso, decirles cómo se sintieron. No, no estoy en esto de la distancia del escenario. Del artista. No, nada que ver. La parodia del artista. No, nada que ver, me parece una frivolidad, eso no. Algunos los puedo respetar, pero no es lo mío, digamos, no. Me gusta la calidez, me gusta que yo vengo a dar mi canto como una ofrenda y si vos venís con tu corazón abierto a recibirla, yo por lo menos te tengo que agradecer, decirte cómo te sentiste, que te sientas querido por eso. eso. Yo siento eso. Que el otro deje de ser un otro para ser uno conmigo. Claro, totalmente. Es que eso es la forma en que vivo, me gusta vivir así también, no solamente con la canción, con la vida misma. Me siento mejor así y nunca me siento sola así. Tal cual. Ni acá ni en ningún lugar, cuando viajo me pasa lo mismo, me voy sola a otro país y jamás me siento sola así. Llevo conmigo una cantidad de, y más ahora con las redes y con todo, una cantidad de afectos de gente, de mensajes, de amor, entonces no, la verdad nunca me siento sola. Es lindo eso. Y fue gracias a disolver esa distancia también. ¿Sabés qué? Hay otra cosa que se me ocurría escuchándote que vos desarmadas disolvés que es la cuestión del género, del género musical, ¿no? Ah, sí. En términos de decir, bueno, está la trova, está el blues de mezclarlos, de... Y por las distintas, por las distintas veces que han pasado músicas por acá, músicas mujeres, Malanca, Ana Patané, son las mujeres las que se animan a desarmar el género. No sé, no nos ha pasado de tantos, de tantos tipos, digo, sí, Piazzolla innovando, pero que mezclen, que fusionen de esa manera y que trasciendan el género. No sé, Anita, tocando temas de Iorio en tango y vos haciendo blues y metiendo un tema de Silvio u otro en ritmo de blues. Me parece que ahí hay algo de la sensibilidad como mujeres, ¿no? No sé. Mirá, puede ser y justo las que nombraste también son gestoras, ¿viste? También juntan gente, en la Malanca, juntan gente, quiere decir que también hay una misión de congregar y capaz que esta idea de juntar también nos permite que, ¿viste? Que uno hace música como uno es, no sos distinto. Yo digo, uno canta como es, entonces, el que es tímido canta tímidamente, el que es apasionado canta apasionadamente, entonces, el que junta debe querer juntar también y si tiene herramientas musicales por ahí lo consigue con más o menos éxito pero lo consigue también porque se propone ser uno mismo en eso que hace de su obra, digamos, ¿no? Que uno es después la obra que hace, se convierte en esa canción que es también lo que hablo en mis talleres, yo doy un taller que se llama El Canto Sincero y bueno, a veces les explico esto, ¿no? Uno ya es más que una canción interpretada, uno es la canción después de que la canción te atraviesa, se convierte en esa canción con todas sus vivencias, con toda su sensibilidad, con toda su profundidad, su forma de ver el mundo y uno es la canción y bueno, eso hay que lograrlo también, ¿no? Es un ejercicio de trascendencia también. Sí, es lo que trabajamos para lograr eso. Claro, me imagino. Bueno, la que está hablando por si recién te sumaste es Paula Ferré y nosotros tenemos acá como en exclusiva, ¿cómo vamos a decir esto? En exclusiva, el Trova Blues, que es este material que está presentando Paula el viernes 12 de julio en El Alambique, El Alambique está en Griveo 2350 en Villa Pueyrredón y ¿podés conseguir las entradas por dónde? Por Alternativa Teatral. Por Alternativa Teatral. Sí. Ahí está. Te sumás a Alternativa Teatral y ya te vas sacando tu entrada. Buscas Paula Ferré y ahí va. Paula Ferré, perfecto. ¿Cuáles fueron los desafíos que te presentó el blues como género? Porque uno lo tiene, vos decías recién, bueno, Giorgio en tango. Uno es como que al tango, al blues le tiene respeto como género, ¿no? Es uno de los grandes, creo. ¿Cuál fue el principal? Hoy mencionabas un poco algo de la voz, pero digo, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que superar? bueno, fue como un cambio, un cambio físico en donde uno resuena. Yo soy una trovadora y siempre resoné como el corazón, el pecho, ¿no? Todo es como más aguerrido, más fuerte. Sí. Y el blues me llevó a un lugar más etéreo, más liviano en la forma de cantarlo, y más lúdico, más sensual, otro palo que de pronto no podía perder del compromiso, ¿no? Del arraigo que tiene la que estoy cantando. Entonces tuve que como que investigar otra parte de mí que tenía que salir en esto. ¿Y con quiénes, o sea, en quiénes te inspiraste o decís, che, me influyeron, no sé, del blues, decían, no sé, las blancas blues o...? Bueno, mirá qué bien lo nombraste porque la primera canción que yo canté de blues fue el blues latino de las Black & Blues. Y a mí me pasó en el año 2000 que justo adentro del disco hay una tarjetita que cuenta un poquito de esa historia que en el año 2000 estábamos en Chile en un encuentro de cantautoras y cantautores y nos juntamos en un asado y estaba Santiago Feliu. Sí. Entonces yo agarré y canté el blues latino porque estábamos jugando y cuando canté el blues latino él se dio vuelta y me dijo, chicas, ¿por qué tú no haces eso, no? Bueno, yo soy trovadora, no sé qué, bueno, no lo hice. Y 20 años después para el 2019, 19 años después, estábamos un 1 de enero con Aurorita Feliu, su sobrina, en su cumpleaños y digo, cantemos algo que no cantamos nunca. Le digo, ay, me acordé del blues latino y canta el blues latino y ella se da vuelta y me dice, chica, ¿por qué tú no haces eso? Misma frase, misma forma de decirlo y dije, bueno, esto es una señal. Claro, absolutamente. Los dos Feliu me están diciendo que yo tengo que cantar blues, vamos a elegir canciones y vamos a hacer esto. Y es muy loca tu respuesta, porque decís, no, yo soy una trovadora, yo no hago eso, no lo hago porque yo soy otra cosa, como compartimentos estancos. también una identidad, lo que pasa es que la trova es una identidad muy marcada, hay que jugársela también a que la trova esté en otro género, ¿no? No, y aparte que siempre hice lo mismo, si vos me dijeras que yo, bueno, fui yacera y otro tiempo fui folclorista y otro tiempo hice música, no, fui trovadora desde mis 15 a mis 52, te imaginás que me proponés algo y digo, guau, es todo un desafío para mí también correrme de ese lugar y proponerle a la gente que me escuche y que me sigue desde hace, todo ese tiempo a decirle, mira, vení, te voy a dar un recreo de la trova de siempre pero con otro formato, con otra sonoridad y ofrecerles trova blues y entonces, bueno, es todo, y hay gente que está viniendo al concierto y que no escuchó el disco y que viene a sorprenderse, que viene a, porque sí, a escuchar, a ver qué hay para proponer, qué es esta sorpresa, ¿entendés? Entonces, ustedes le están mostrando pequeñas cositas pero que la gente en realidad no es que escuchó el disco y viene porque lo conoce, viene a conocerlo. Entonces es todo un desafío, muy linda. Sorpresa, sorpresa total. Sorpresa, sorpresa. Que vengan a disfrutarlo. Así es. Y hoy vamos a poder escuchar algo en la baquilla, algún adelanto. Acá les voy a, estoy buscando a cantarles un pedacito porque, claro, como es tan distinta el formato que ustedes están escuchando, este, pero, por ejemplo, hay una canción, no sé cómo se escucha acá, una canción de Franco Barberón, un amigo de Mar del Plata, por ejemplo, que hizo esta canción Demasiado, les canta un medio tema. Demasiados faros con la luz maldita, demasiados bares con agua bendita, demasiada noche siempre en pleno día, demasiado infierno donde no hay poesía, demasiado impuros los que siempre gritan, demasiado callan los que necesitan, demasiado ganan los que nunca pierden, demasiado sienten los que nunca entienden, demasiada vida donde sobran muertos, demasiados sueños donde nada es cierto, demasiadas cosas y el mismo vacío, demasiados besos viven como presos al estar contigo. y el amigo de Mar del Plata, desde el que nos dice, Ahora me volví un feliu y digo, pero ¿cómo no te dedicas a él, chica? Hay un talento natural. Pero ahí hay una voz que había que sacar también, ¿no? Había una alegrura que estaba escondida. Claro, que había que dejarlo ir. Me siento muy feliz con este proyecto, de verdad. Totalmente, pero digo, hay algo muy natural que sale, que tendrá que ver con sí, con condiciones, qué sé yo. Y algún negre, y alguna negra, y hubo negra, los antepasados. Ay, ojalá, claro que sí. No, sí, porque viste, el blues es muy particular y hay que temer eso. Con razón te querías cuidar la garganta tanto, mujer. ¿No? Con esos agudos, tremendo. La que escuchaba, Sara Paula Ferré, ese es uno de los temas que va a estar en el Trova Blues, que estamos aquí sorteando para esta noche. Mirá, ya la gente está pidiendo, por favor, que quiera participar del sorteo del Trova Blues, que te lo regalamos esta noche, te lo llevas para escucharlo en tu auto, en tu... en donde quieras. Hay un montón de mensajes. Hay un montón de mensajes en YouTube, para Paula, también. Sí, un montón de mensajes, qué bueno. Sí, sí, Berni, Mario. Sí, acá, Casla, dice, bella Paula, qué hermosa trinchera. Lorenzo dice, un gran saludo a Paula Ferré, gran trovadora y gran persona. Franco dice, bueno, en la cancha se ven las pingas, dice. Y la verdad que salió más que digna, querido. Sí, sí, sí. Yo quiero el CD, dice, Elena, sortean, sí, Elena, pero escribinos al WhatsApp porque te perdemos y no. Igual, Elena, ya te anoto acá. Sí, sí. Elena. Sí. Ulises nos escribe desde Tucumán, dice hoy el viernes el cuerpo lo sabe, qué frío, nos avisa. Se ve que en Tucumán también hace frío. La estamos pasando bien con Trova Blues. Empanadas Tucumanas. Hablando de Tucumán, qué bien. Ponele. Un buen momento. Siempre. ¿Quiénes te van a acompañar en este show del viernes? Bueno, muy bien. Esto, en el concierto van a estar Adriano Driosola, que es quien hace de los arreglos de dirección musical y las guitarras. Después está Pacha Méndez en el bajo y Juan Montenegro en batería. Después tengo un par de invitados, los Diegos, dos Diegos, guitarras y pianos. Diego Porras y Diego Creatore. Y bueno, y las chicas en el coro. Y las amigas de siempre. Las amigas de siempre. Va a estar Caro Weinerman también, que es mujer trova, en ese coro de la chiqui, Carlita, Ceci Gauna y bueno, y Caro Weinerman. Así que me voy a dar un lujazo de juntar amigas sobre el escenario y abrazarlas y cantar juntas. Y festejar tu cumpleaños. Y festejar mi cumpleaños. Despedir el 52 y recibir el 53. Espectacular. Mejor, llena de vida, llena de vida. No sé si tenemos que poner una pausa. Ah, no, no, me dice. No, podemos seguir hasta menos de. ¿Podemos seguir charlando? Ah, yo había entendido mal el gesto también. Mirá, acá Elena apareció por acá. Hola, soy Elena, quiero el CD. Dale, Elena, ya te anoté. Qué linda. Bueno, es así. La gente quiere escuchar esta música que además es esto, no solo la novedad del linkeo, si querés, de la fusión, sino también la revitalización de algunos viejos temas de la trova permanente, ¿no? Porque escuchábamos a León Gieco y ahora vos traías un tema de tu compañero de Mar del Plata. Claro, un trovador de Mar del Plata, pero, por ejemplo, hay un tema que se llama Perla Marina que es del año 1895, un tema de la trova cubana, pero súper, uno de los primeros temas que se anotó como trova cubana, 1895. Wow, que vos lo recuperaste. Venir a blusearlo, claro. Después está, por supuesto, Violeta Parra, Víctor Jara, hay un tema mío también, por consejo de Silvio Rodríguez en la última reunión, me dijo, ¿y por qué vos no haces el blues y lo compones? Si sos compositora, porque si sos trovadora y sos compositora, componelo. Entonces le hice caso, ya tenía hechos muchos temas cuando él me lo dijo, así que seleccionaste uno que iba para eso. Uno, claro, que se llama Tesoro en mi pecho y lo puse en el disco también. Acá está arriba Quemando el sol de Violeta Parra, que es hermoso, es un temazo. Claro, quería preguntarte, porque vos me dijiste hicimos una selección de los temas para, bueno, para este experimento, entre comillas, o en estas versiones. ¿Y en qué residió esa, con qué criterio seleccionaste estos temas? Bueno, mirá, hay que probarlos y uno sabe si fluyen o no o si es forzado y después, cuando yo probé Deja la vida volar de Jara, por ejemplo, dije, no la puedo concebir como de otra forma. Ahora eso sí, pará de mi cabeza. Ahora ya se te hizo blues. Claro, entonces, eso quiere decir que la canción se, yo tengo un vínculo muy particular con las canciones, ¿no? Entonces, a veces la canción te increpa, se pone difícil y vos querés convencerla y no te dejas interpretarla y estás todo un esfuerzo y no, no quiere. Entonces, un día floja y dices, bueno, ahora sí y vos podés, ¿no? Y así, algunas que te enamoran, algunas que se dejan enseguida amar y vos las cantás y fluyen y te dan alegría y te, bueno, ese vínculo tengo con cada canción, ¿no? O relaciones difíciles o, claro, me encanta que tormen muy la gente. Cosas oscuras, tóxicas, te diría. Entonces vos querés cantarlas y no se dejan cantar tan fácil, te ponen muchos problemas y, ¿viste? Entonces vos tenés que ir despacito, de a poco, con mucho tiempo. Algunas te hacen llorar y llorás, llorás y no las podés cantar y pasa mucho tiempo hasta que te dejan de doler y no son tuyas siquiera, pero duelen. Entonces, bueno, pasan un montón de cosas. Cuando canté por primera vez, Deja la vida volar, tipo así como... En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en mis veras. Y así dije, me gusta a mí. Claro, entraba muy natural, entraba muy bien. como que me aceptó, la canción me aceptó en la primera y así fui pasando la carpeta de cosas y dijo, esta sí, esta no, esta no se deja, esta no quiere, esta no, está muy forzada y ahí iba apareciendo y floreciendo y como que se iban abriendo a mí esas canciones que hoy están en este disco y que me parece que... Nueve canciones tenemos en este disco, más el regalo especial de Pablito Milanes. Sí, exactamente. 10 canciones el disco y vamos a presentar estas, vamos a hacer algún par más de otras cosas, sorpresa para la gente y bueno, vamos a presentar estas versiones con estos musicazos que bueno, que la verdad que también es un lujo para mí porque de tantos años de tocar sola, tener la posibilidad de tocar con estos músicos. Por eso te preguntaba, ¿no? Para armarte, porque necesitás ahí un acompañamiento instrumental diferente, ¿no? Fuerte, claro, presencia. Que la voz también se juegue ahí en un plano, digamos, como instrumento también que eso tiene mucho el blues. Claro. Que la voz es un instrumento más. Claro, bueno, siempre la voz es un instrumento vivo, ¿no? Claro. Entonces, en todos los géneros es nuestro instrumento y entonces, bueno... Pero en el blues tiene un protagonismo. En el blues tiene, claro, una presencia y una exigencia que bueno, que vengo a desafiarme a mí misma en esta noche, en esa noche de viernes. Qué bueno, porque va a estar que es Paula presentándose y Paula mirándose a sí misma también. ¿Cómo sale esta mujer? Esta Paula blusera. Mariana Brito te manda saludos, todo lo mejor con el Trova Blues. No sé si es una amiga tuya. Los escucho desde Resistencia, Chaco, primera vez que escucho el programa. Mirá, Antonio, que estás en Chaco y que es la primera vez. Mirá en qué programón entraste, Antonio. Te cuento que estamos sorteando este disco, discazo de 10 temas de Paula Ferré que va a presentar el viernes 12 de julio a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, pero pueden ir un toque antes, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y que puede sacar tu entrada por alternativa teatral el viernes 12, entonces en Griveo 2350 en Villa Pueyrredón en el Espacio Cultural y Alambique. ¿Y hay planificado llevarlo de gira al disco por el país? Digo ya que hay oyentes de Chaco. Es buena, sí, es buena idea, pero sí, la estamos pensando. Pero no está planeado todavía porque está la presentación y como yo tengo una agenda... Pero vos venís de Europa recientemente. Claro, pero lo que pasa es que yo vengo de Europa de Trova, de Trova, de Trova, y entonces tengo fechas, tengo que cantar en Madrid, tengo que cantar en Junín, tengo que cantar en Santa Fe con mi canción de Trova y no puedo ir con la banda, entonces tengo que planificarlo. Ah, ok. Yo llevo otra agenda también. Bueno, para seguir entonces las novedades sobre las presentaciones de Trova Blues en otros lugares del país, te seguimos en las redes. Claro, en Paula Ferré Trovadora en Instagram, que están con guioncito bajo para Paula Ferré, acuérdense de poner Ferré porque todos me dicen Ferrer. Ferrer. Ferrer sin R. Ferrer sin R. Ustedes lo dicen bien, pero saben cuántos años que lo dicen mal. No, Ferrer sin R. Y además, yo acá tengo tu página, además en la página, ¿no? Paula Ferré.com.ar. Sí, Paula Ferré. Exactamente. Porque ahí está, ahí está, bueno, ahí están para ir, link para las entradas del evento del 12, pero también ahí podés encontrar fotos, videos, la agenda, la discografía, bueno, todo, la biografía, reencontrarte con la figura de Paula y de todo lo que ha hecho hasta ahora, discos anteriores, que podés escuchar también en plataformas. Trova Blues, ¿cuándo vas a subir a plataformas? Y después de, esto lleva como, yo creo que para agosto. En agosto va a estar en plataformas. ¿Qué pasa? Quiero subirla a AMA, que es nuestra agregadora del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Como recién están dando AMA, estamos demorados en subirlo, pero queremos hacerlo por nuestra plataforma nacional, no queremos subirlo a plataformas extranjeras. Así que esperemos. Es espectacular. Contanos un poquito de esa plataforma. ¿AMA se llama? ¿AMA se llama? Es del INAMU, del Instituto Nacional de la Música y empezó a funcionar hace muy poco, no sé, dos meses, por decirte algo. ¿Y uno se la puede descargar en el celular? Claro, ya hay, uno puede cargar, yo te estoy diciendo del lado del músico, uno empieza a poder cargar ahí sus canciones y AMA lo distribuye en Spotify, en Apple. Ah, ellos lo distribuyen en otro lado. Claro, pero no tenés que cargarlo por medio de sellos extranjeros que antes caíamos ahí que te cobran y todo eso. Esto es nacional y es un avance. El INAMU fue toda una lucha también colectiva. Es un avance muy grande de los músicos y del cupo femenino y bueno, son uno de nuestros logros como músicos y es un orgullo tener un instituto nacional. Hemos hablado con Celsa el día del 8 de marzo en el Día de la Mujer que fue una de las impulsoras. Sí, fue una de las impulsoras del cupo y bueno, y se logró esa ley y ahora hay que hacer que se cumpla. Es un porcentaje de participación femenina en festivales musicales, ¿cierto? Exactamente. 30%. No sé cuál es el porcentaje. 30. Sí, pero bueno, cuesta mucho. Increíble que tengamos que estar hablando de esta participación femenina en el 2024 en festivales, ¿no? Y no se cumple aparte. Y además que no se cumpla. Es como casi, no sé. Además con miradas reaccionarias dentro de los propios compañeros músicos, por pensar uno que a veces lo rescatamos y a veces no, Javier Calamardo tiene una crítica. Están un poco perdidos los calamaros últimamente. Calamardos. Hay que traer. Son los amargos de Bob Esponja. Los calamardos. Bueno, No hay gente que no está ni va a venir. Fernando. Si quiere venir yo no tengo problema. Fernando nos escribe de Kilmiss, hermosas canciones de Paula, quiero el CD. Obviamente Antonio de Chaco también quiere el CD. Elena que dice acá estoy, quiero el CD. Bernie, quiero el disco de Paula. Bueno, perfecto. ¿Berni quiere el disco de Paula? Pero Bernie, ¿quién me ves? Quiero el disco de Paula. ¿Vos no estás en el YouTube? Porque no estoy leyendo a... No, no estoy leyendo. Sí, no, no. Yo estoy aquí en el WhatsApp. Ah, vos estás en el WhatsApp. Qué lindo. Gladys está desde... Estoy acá en el YouTube. En el YouTube. Y nos vamos ahí compartiendo los mensajes. Omar Franco, por favor, rescatate. Ah, porque ella también está leyendo. Ella está leyendo los mensajes. Omar no para de mandar mensajes. No, Omar, ahí nos pasan los mensajes. Hay margen nos están pasando los mensajes en la pantalla. Es soltera, tengo 64, dice Omar. Está bien. Jubilado con la máxima, dice. Necesita a esta mujer, sabe tocar música. Escuché mal, está sola, pregunta, ¿no? No, es muy bien. Paula, tenés que venir a trabajar con nosotros porque tenés que leernos los mensajes. Bueno, es una changuita, a ver este es lo que hay. me encanta. Tenemos un tema, para cerrar otro tema, Paula, que va a ser este, si no entendí mal, el tu propio tema, que está en el disco, también, para que... Vamos a cerrar con el de Violeta Parra, ¿no? Ah, ¿cuál de Violeta Parra? Para mostrarle a Cristian, vamos, todavía. Ah, maravilloso. Bueno, pero no antes, a ver, antes, recordemos esto, entrás a Alternativa Teatral, buscás Paula Ferré, sin R, Paula Ferré, como García Ferré, esa Ferré. Las distancias ideológicas, Sí, sí, salvando las distancias. Sí, un poco era el dibujito, pero lindo, pero... Antiojito era lindo, pero bueno, García Ferré, que presenta este último disco, el Trova Blues, el viernes 12 de julio, a partir de las 9 de la noche, en Griveo 2350, en Alambique, o sea, podés sacar tu entrada por Alternativa Teatral, y que recién lo va a estar en plataformas en agosto, así que anda el viernes. Además, Paula, te recibe, te canta, te da un café, y te despide con un beso. Cantamos el cumpleaños. Y además hay torta. O sea, es un planazo. Es un planazo. Es como una invitación así pública al cumpleaños de Paula Ferré. Eso es, exactamente. Y en el ciclo La Canción es Urgente, que también es un planazo. Sí, dentro del ciclo la canción. ¿Sabés que hace 8 años que hace La Canción es Urgente? Y este año lo dedicó solo a mujeres. Así que estoy honrada de haber sido un vino. Vero, una genia. Vero Parodi. Un abrazo a Vero Parodi de La Alambique. Y sí, obviamente ahí te enterás de toda la programación de La Canción es Urgente para ir todos los viernes que quieras a La Alambique también. Pero bueno, este viernes 12 va a estar Paula Ferré. Y mirá, ahí estábamos viendo ya la promoción. Y nos vamos a despedir entonces con este temita de... Nadie lo despedimos de este blog que la despedimos a Paula. Sí. De Violeta Parra. ¿Cuál es? ¿Arriba quemando el sol? Sí, arriba quemando el sol. Bueno, gracias, gracias por eso. Por favor, gracias por venir, Paula. Abrazos. que más. Gracias. ¡Gracias!